Más de 60 mercados fueron entregados por este benefactor en el parque principal. Las familias con más necesidades económicas pudieron llevarse algo de alimento para sus hogares. En distintas partes yo he elegido un poco más ahorrado porque soy hurraeño y siempre la caridad empieza por la casa de Ayundicho. Luego esto se reparte en distintas ciudades o campos de aquí Antioquia. Pedronel es como un verdadero ángel, uno que no trae alimentos desde el cielo, pero sí un camión con el que recorre varios municipios. Es sin duda un ejemplo de claridad y amor. Ya con esos mercaditos las familias pueden tener un sustento en esos momentos. Bueno, es una campaña que se viene realizando de gente del exterior que son jubilados y cada año hacen donaciones de ropa, comida a las personas. Ellos vienen y buscan a las personas más necesitadas, entonces les reparten unos volantes y cada año vienen y les reparten su buena comida, su mercado. Los beneficiados se alegran de contar con personas que se preocupen por la comunidad y se interesen por compartir lo que tienen con los que lo necesitan.